Música Yo antes me dedicaba al Club del Campo El Campo me guía a cojo donde decían mosaico Pero no, me estaba llevando la ferrada con un hijo que tenía yo malo Y un día me promovió donde andaba yo cuidando Apenas me acosté Y luego se me vino aquí Pero qué hago, qué acostaba yo Yo voy a traer un pedazo de copa Voy a traer un pedazo más de un recinto que este Que lo toqué conmigo a hacer Y ahí no sé otro día y que lo acabé Y que hago otro Y así fue como comencé Música Que de sí mismo la misma inspiración te hace hacer qué animalito ¿No? Y si hiciste uno Ahora es otro Y así te cesa Ahora otro ¿Por qué? Porque cuando viene el cliente Dice yo quiero esto Entonces ya lo sabes hacer Música Pero de qué sirve Que te guste Y al cliente no le gusta Música 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 Música